¿Conoces a Dalibor Jablanovich? Es el hombre con el récord Guinness por sostener la mayor cantidad de cucharas en su cuerpo. Jablanovich, originario de Serbia, logró un récord impresionante en el año 2019, al equilibrar un total de 453 cucharas magnéticas en su cuerpo. Su habilidad para mantener las cucharas en su lugar desafía la gravedad y ha dejado a todos perplejos. Las cucharas cubren desde su cabeza hasta los brazos y las piernas, creando una escena increíble. Su increíble hazaña no pasó desapercibida y desde entonces Dalibor ha compartido su experiencia con otros, inspirando a las personas a desafiar los límites y buscar la excelencia en sus propios talentos y habilidades.